Prometimos y cumplimos. Nos aplicamos y aumentamos las cifras de ocupación laboral y disminuimos el desempleo registrando una cifra de 2.86%, la más baja en Sonora desde hace 15 años. Logramos un aumento del 7.6% en el ingreso de las familias sonorenses porque su bienestar es nuestra prioridad. Hoy Sonora es tierra de oportunidades para todas y todos los sonorenses. Segundo informe de gobierno.